¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en Otimex TV. Les informo que en el Senado durante la presente semana ocurrieron dos hechos relevantes. Uno relacionado con la desaparición de dos grupos parlamentarios que informó la Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Mónica Fernández Balboa, quien notificó tanto al PRD como al Partido de Encuentro Social que desaparecían dentro de la permanente estos dos grupos parlamentarios porque no reúnen los cinco miembros mínimos con los que deben de contar, de acuerdo a lo que marca el reglamento. Otro de los aspectos está relacionado con el Estado de Jalisco, donde fue asesinado, presuntamente asesinado por policías municipales, Giovanni López. Esto causó controversia dentro de los grupos parlamentarios y en el caso del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, planteó que no es posible usar la fuerza contra la sociedad para mantener el confinamiento debido a la pandemia de COVID. Esto causó también inconformidad en el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que las manifestaciones en contra fueron dirigidas desde la Ciudad de México. A grandes rasgos, esto fue lo más importante que ocurrió en el Senado durante la presente semana. Informó para Notinex TV, Lucía Calderón.